Cambiamos de tema, tenemos que hablar de la crisis institucional, principalmente aquellas que son sin fines de lucro. Comencemos a analizar lo que ha sucedido en los últimos años con respecto a la conformación de nuevas comisiones en el lugar de Niños Divina Misericordia de Jesús, donde en varias oportunidades, por falta de quórum, tuvieron que reinsistir con una convocatoria hasta que finalmente se logró conformar una nueva comisión. Y lo mismo viene sucediendo en la Comisión Unificadora de Ternas, organismo que está encargado de presentar todos los años la fiesta de los Adalides Deportivos. La situación volvió a presentarse la semana pasada cuando desde la CUT hicieron una convocatoria a Asamblea para tratar el balance, pero principalmente para conformar una nueva comisión. Objetivo que no pudo ser cumplido por falta de quórum. Prácticamente no asistió nadie. En ese sentido, el actual presidente de la CUT, Miguel Seren, fue crítico y manifestó la posibilidad y necesidad de crear en el futuro una suerte de talleres de capacitación para formar dirigentes. Sí, hubo participantes. En este caso participó el equipo, o sea, el club Unión, con un representante, el club Huracán. Y bueno, en las demás disciplinas no hubo participación, así que no. Estuvimos los que integrábamos la comisión anterior, los alientes, digamos, y estos dos clubes. Bueno, el club Guatambú por ahí participa con la integrante, que es Laura, en este caso, que era una integrante de la comisión. Y por el club gimnasia que estaba José Luis Díaz. O sea, que esos clubes también estaban representados de alguna manera porque están dentro de la comisión directiva. Nosotros, como no se pudo hacer una elección de cargos, entonces se trató sí el balance del año pasado y se dio una lectura de cómo se desarrolló toda la edición número 28, que fue el 2016. Y decidimos hacer una nueva convocatoria para el día 14 de marzo, a las 20 horas, en la sede otra vez de la CUP. Yo hace un tiempo ya que vengo diciendo y pensando que hay que apuntar, hay que tratar de gestar o de organizar algo así como una escuela o un curso de dirigente, una capacitación de dirigente. Porque, o sea, para mí eso es una cosa que hay que ir trabajando porque a medida que van pasando los años, va a seguir pasando y va a llegar un momento que no va a haber, en las asambleas no va a haber nadie. O sea, es un poco una preocupación por ahí que tendríamos que ponernos un poco a desarrollar algo sobre eso porque la verdad que es medio preocupante. La gente no se quiere comprometer, no quiere asumir compromisos, y más cuando hay que por ahí trabajar en ciertas comisiones o en ciertos clubes. Cuesta mucho, a todas las instituciones les cuesta, pero por eso digo, debería que ver cómo se puede trabajar a nivel municipal. Digo, no el municipio en sí, sino que acá a nivel local, cómo se puede trabajar en ese sentido para organizar algo y ver cómo se puede capacitar personas por ahí para ocupar los espacios. Porque es lo que digo, va a llegar un momento que no va a haber participantes y eso es preocupante. Tenemos más información, compartimos síntesis del país. Justicia, Cristina Kirchner y sus hijos declararán esta semana por la causa Los Sauces. La expresidenta, Máximo y Florencia, están acusados de cometer designios criminales durante una década en el expediente que lleva adelante el juez Bonadio. Movilización, la CGT y otras centrales gremiales marcharán masivamente, pero con bajas y críticas. Las organizaciones sindicales confederadas en la CGT se movilizarán masivamente este martes hacia el Ministerio de Producción con consignas como el rechazo a la política económica, las suspensiones y los despidos y la defensa del empleo y la industria. Créditos, buscan fondos para darles 5.000 millones de pesos en préstamos a las pymes. La Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Producción convocó a entidades financieras públicas y privadas para aportar esa cifra. San Luis, descuento para quien no trabaja, descontarán el día a los docentes que hagan huelga en la provincia. El Ministro de Educación, Marcelo Amitrano, confirmó que los docentes que se adhieran al paro programado para hoy lunes y martes serán sometidos a las medidas legales correspondientes. ¡Gracias! ¡Gracias!